En entrevista al secretario de Seguridad Pública de Oaxaca, Alberto Estebas Salinas, manifestó que se reforzará la capacitación de los elementos de seguridad, enfocándose en un 50% en el mejoramiento del desarrollo humano, con la finalidad de cambiar la percepción social de falta de seguridad en la entidad, así como acotar la reincidencia delictiva resumida en 14 delitos de alto impacto. El secuestro, la extorsión, la violación, el robo con y sin violencia a auto y a transeunte o en transporte público, son 14 delitos de alto impacto que tenemos perfectamente identificados. ¿Qué es lo que queremos hacer? El gobernador Gabino Cuenos ha dado instrucción de aplicarnos en el 50% de nuestro tiempo al desarrollo humano, y el desarrollo humano tiene que ver con mejorar las condiciones de los policías. Resalto que uno de los principales compromisos de la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca es que la entidad tenga la mejor policía del país, por lo que en el 2014 se invertirá en la remodelación de instalaciones de la Academia Policial, poniendo especial énfasis en canchas deportivas y áreas de recreación, así como el equipamiento de material literario en la biblioteca. Anunció también la realización de conciertos dominicales de la Banda de Música de la Policía Estatal de Oaxaca en el Paseo Juárez El Llano. En un año debemos de tener la mejor policía del país, ese compromiso con el gobernador, pero no podemos tener una policía que sea la mejor del país si en el desarrollo humano no estamos atendiendo estos aspectos que no estaban siendo observados. El titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca señaló que los cuerpos antimotines en el Estado desaparecerán debido a que explicó que la policía no tiene por qué intervenir entre grupos de contención, ya que están solo para respaldar a la institución gubernamental y acompañar en la negociación, toda vez que solo actuarán cuando se agote la conciliación. No tendrá más Oaxaca un grupo antimotines, es un tema de una policía moderna distinta la que queremos construir y la policía como se vio en este pasado proceso no tuvo intervención, ¿por qué? Porque hubo una extraordinaria operación política del gobierno del Estado a través de todas sus áreas. La policía no está para golpear a la población, la policía no está para diluir una manifestación, está para garantizar los derechos consagrados en la Constitución, derechos y garantías individuales, libertad, propiedad, seguridad fundamentalmente y la policía debe ser un acompañamiento a las tareas de gobierno. La última instancia, claro, habrá momentos en que no tendremos otra alternativa porque también la sociedad necesita verse respaldada y si hay un bloqueo, una vialidad primaria pues tendremos que intervenir. Con imágenes de José Antonio Reyes para MBM Televisión, informó Metzli Beltrán.